El calendario, o sea, nosotros ya seguro tenemos asignadas 10 fechas, eso es medio inamovible. Ya tenemos algún prearreglo con la gente de Carburando, que es la gente que nos televisa, y que nos tenemos que... o sea, tenemos que casi... no tenemos la obligación de seguir el calendario que tiene que ello, pero lo determinamos con un consenso con la gente de la CDA y la gente de la televisión. Así que eso ya lo tenemos más y... o sea, puede haber alguna variación, no la puedo determinar ahora, pero puede haber una variación, pero ya lo tenemos el calendario. Y después de la asignación de circuitos, lo estamos negociando, estamos determinando varios circuitos, queremos tener casi todo el año ya con el circuito designado y arreglado para ir a todas las carreras. Por supuesto, no va a dejar de... va a estar en la grilla Río Cuarto, porque es un... vuelvo a repetir, esto es un circuito que nos gusta, que nos encanta, que la gente del turismo pista se siente cómoda y que a su vez la gente de Río Cuarto nos brinda siempre un apoyo y un recibimiento muy grande.